religiosas, una de las festividades religiosas más importantes de nuestro país, que une a cientos de miles de personas, o a millones de personas también, en oraciones. Es por eso que nosotros vamos a hablar de esto el día de hoy. Invitarlos a todos ustedes a que nos den esas plegarias. ¿Cuál es la petición que tienen para darle a nuestra patrona? A través de arroba latizana que ve en Instagram, precisamente. Y es que el día de hoy vamos a hablar de esta peregrinación virtual, Alejandro, de la Divina Pastora, como bien decías, la peregrinación o la procesión de esta virgen es una de las más grandes del mundo, de Latinoamérica. Pero hoy se hace de una manera diferente, pues, por el tema pandemia, aunque sigue siendo un día muy especial para todo el pueblo católico del país y sobre todo, Ale, para los larenses. Como cada 14 de enero se celebra el Día de la Divina Pastora, que, como mencioné, es una de las festividades religiosas más importantes del país y de Latinoamérica. Y tú decías algo clave, Ana Karina, que es el tema de la pandemia. Y este año se ha realizado de una forma virtual diferente esta peregrinación desde el pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto. Y se ha transmitido a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Y es por eso que también en su página web tenemos toda esa información. En la cuenta, en Twitter también pueden ir y ver cómo fue toda esta misa importante. La Iglesia Católica explicó que si bien no se llevará a cabo la procesión número 165 de la Virgen, no se le debe restar importancia a este evento. Y es que esta modalidad fue acordada para prevenir contagios por la epidemia. Muy acertada, pues, esta decisión. El día de hoy les estaremos ofreciendo todos los detalles de cómo se ha organizado esta peregrinación virtual para que los feligreses puedan seguir de cerca esta celebración católica. Así que espero que disfruten a lo largo del programa, pues, también datos que vamos a tener sobre la Divina Pastora y una entrevista muy especial más adelante. Bueno, y además de las cosas que uno lleva en el corazón y que quiere, además, exteriorizar y esas peticiones que tenemos, por ejemplo, yo específicamente, son dos muy importantes, que es salud para todos los venezolanos y unión para la familia, que es algo tan importante. Unión desde el corazón, a pesar de que no podamos estar físicamente con nuestros seres queridos, unión desde el corazón. Yo también estoy por el tema de la salud. De hecho, lo pido en diciembre, lo pido el día de hoy, siempre lo pido. Y es que creo que si todos nos unimos a esta bonita petición, no solamente por nosotros o por nuestros familiares, sino por cada persona del mundo, bueno, yo creo que Dios y la Virgen de la Divina Pastora podrían hacer un milagrito. ¿Ustedes creen en los milagros? Yo sí creo. Amén. Y espero que ustedes también se unan a estas peticiones y nos digan qué es lo que quisieran pedirle a nuestra patrona. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero vamos a disfrutar de estas hermosas imágenes, Ana Karina, que por supuesto nos llenan el alma. María, Madre Pastora y Reconciliadora de los pueblos, guiados por los caminos del encuentro y del perdón. ¡Santo Divina Pastora! Divina Pastora Es tocar del universo tu energía De regresar a nuestro programa disfrutando imágenes del Estado Lara, específicamente Barquisimeto para celebrar a nuestra Divina Pastora y además hablar un poco sobre la historia. Sí, tenemos justamente un material especial que fue preparado por nuestro equipo de prensa para que puedan recordar un poco la historia de la Divina Pastora. La historia de la Divina Pastora La historia de la Divina Pastora comienza en España, específicamente en Sevilla. La leyenda relata que un cura llamado Isodoro de Sevilla logró ver y detallar la imagen de la Virgen en sus sueños. El religioso le dio una descripción precisa al artista Miguel Alonso Tobar, quien realizó un cuadro donde se observaba a la Virgen cubierta por un manto azul, con un sombrero pastoril, sosteniendo en su mano izquierda al niño y apoyando la derecha sobre un cordero. Al culminar el retrato, Tobar e Isodoro de Sevilla bautizaron a la Virgen como Divina Pastora de Almas. Fue tan majestuosa e imponente la imagen que años más tarde el escultor Francisco Antonio Gimón decidió esculpirla en un tamaño moderado y para el año de 1705 se llevó a cabo su primera procesión en ese país. Pasó el tiempo y la imagen continuó recorriendo las calles de Sevilla y 31 años después comenzó la historia de la Divina Pastora en nuestro país. Un párroco de la Iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto, Estado Lara, le encomendó a un escultor la imagen de la Inmaculada Concepción y sorpresivamente llegó la escultura de la Divina Pastora. El sacerdote quiso devolverla a España, pero fue imposible. La escultura se hizo excesivamente pesada y al no poder levantarla decidieron dejarla. Debido a este hecho, la población dedujo que la Virgen quería permanecer en Venezuela. En el año de 1856, una epidemia de cólera diezmaba a la población de Barquisimeto y ante la presencia de la Sagrada Imagen de la Divina Pastora trasladada desde el pueblo de Santa Rosa a la ciudad, el sacerdote José Macario Yepes de la Iglesia Concepción ofreció su vida a cambio de la erradicación de la peste. Sucedió que el padre enfermo de cólera que degeneró en tifus, lo cual produjo su muerte el 16 de junio de ese año, según varios relatos, la epidemia abandonó la ciudad. En memoria a este milagro, todos los 14 de enero, la Divina Pastora recorre las calles de Barquisimeto, partiendo desde la Iglesia de Santa Rosa y realizando paradas en varios sitios emblemáticos hasta llegar a la Catedral de Barquisimeto. Con el tiempo, la primera capilla dedicada a la Divina Pastora en Venezuela se consagró en 1745, en el sitio donde se encuentra la actual Iglesia de la Parroquia La Pastora de Caracas. Cada año asisten más creyentes a esta multitudinaria procesión, donde miles de feligreses provenientes de todas partes del país y del extranjero la acompañan con devoción, fe y esperanza en todo el recorrido para pedirle y agradecerle a la excelsa patrona por los milagros concedidos. La procesión de la Virgen es considerada como una de las más grandes del mundo. Esto se debe a la cantidad de feligreses que logra convocar, quienes la acompañan durante siete horas de recorrido. Son miles las oraciones para venerar a la patrona larense, pero la más popular reza así. Divina Pastora, Virgen Santa, que con tu ayuda podamos vivir con fe, esperanza y amor, que arda en nuestros corazones la virtud de la caridad con todos nuestros hermanos. Bueno, interesante la historia de nuestra Divina Pastora. Hablar de cómo quería permanecer en Venezuela, eso es tan importante y además en estos momentos que tanto necesitamos de este fervor. Bueno, yo creo que Venezuela siempre ha sido un pueblo muy mariano y tiene muchísima fe en la Divina Pastora, no solamente las personas de Lara, sino de toda Venezuela. Por eso aquí en Caracas también lo celebramos este año, pues ha sido de una manera diferente, ha sido una peregrinación virtual. Y es que no importa si usted no está allí presente en una procesión, si usted siente la fe desde su corazón y hace esas peticiones con amor a la Divina Pastora, estoy segura que se le van a cumplir. Y de hecho en estos tiempos más que nunca es cuando más se necesita de la fe de cada uno de nosotros. Y en esta celebración virtual, diferente a como otros años lo decimos, pero muchas personas se han unido, quizá no los cientos de miles de personas que se congregaban, pero quizá desde casa, de manera virtual, todavía se celebra, todavía se festeja esta celebración mariana, como lo hemos comentado. Y vamos a hablar un poco, Ana Karina, de cómo se ha llevado a cabo esta celebración virtual, porque muchos se preguntarán, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es la celebración virtual? Ya le vamos a estar comentando porque han servido muchísimo las redes sociales y la tecnología para poder establecer, digamos que la comunicación, en este caso, como ha sido la misa. Bueno, y fue incluso desde el año 1856 que la procesión es realizada. En esta época no va a ser así, incluso para orarle, para pagarle promesas o agradecer el cumplimiento de alguna petición, en esta ocasión vamos a venerarla a través de estas plataformas. Y es que la pandemia por el COVID-19 ha ocasionado que muchas de las tradiciones católicas se hayan visto obligadas a cambiar su forma de celebración para evitar los contagios de este virus. Por ello, las misas, procesiones y otras actividades han migrado a la forma online. Una de ellas, la procesión de la Divina Pastora, que podrá apreciarse de forma online a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Barquisimeto y sus redes sociales. Así que vamos a comentar también un poco sobre algunos datos de la peregrinación de la Virgen Alejandro. Bueno, algunas curiosidades que quizás ustedes no sabían. Y vamos a empezar hablando sobre el lema de esta celebración. Porque además que cada celebración tiene un lema, y esta no podía ser la excepción, se trata de la peregrina, de la misericordia, de la esperanza y del consuelo. Este es el lema de la peregrinación número 165, que desde el pasado 6 hasta el día de hoy inspiró la novena de peregrinación, la ruta de la esperanza, en que cada día nos apoya por las redes sociales y por los medios de comunicación, que además se profundizó en las letanías del Santo Rosario y se elevó ante Dios. Por esta intercepción, la Divina Pastora, una oración por el cese de la pandemia, se ha tenido en este año por el coronavirus y la auténtica promoción del desarrollo y la liberación espiritual del pueblo de Dios. También tenemos que hablar, no solamente de este lema de la Divina Pastora, y por supuesto, la petición que en general tenemos todos los venezolanos, que es que se elimine el COVID-19, que cese esta pandemia, sino también tenemos que hablar de que ella está vestida de amor. A continuación vamos a ver algunas imágenes para poder hablar de esto, porque digamos que la arquidiócesis de Barquisimeto detalló que al recibir en su casa a todos los peregrinos que virtualmente realizan el recorrido, la imagen de la Divina Pastora, llevará puesto un vestido escogido de una galería de cinco atuendos emblemáticos ya existentes. El padre Héctor Mario Cárdenas, coordinador de la Comisión Central, organizador, aseguró que nos hacemos así solidarios con las necesidades de nuestro pueblo, sin hacer el gasto de la acostumbrada ofrenda o donación. Bueno, y cada año el atuendo de la Virgen es algo muy importante y muy especial, Ana Karina, dentro de esta celebración y anclado a este lema vestida de amor que es precisamente utilizado este año sobre el vestuario de la Divina Pastora, que los fieles tuvieron la oportunidad de votar a través de la página web del arquidiócesis del atuendo que va a usar la sagrada imagen de la Virgen y así fue. Como lo decíamos, una de las celebraciones más especiales y aquí podemos ver cuál es el atuendo que este año ha lucido la patrona, ha lucido la Divina Pastora. Ya lo tienen, bueno, muy especial, muy especial y hermosísima como siempre. Bueno, esto es algo que siempre ha destacado, pues en la celebración de la Divina Pastora y es ese atuendo pues que llevará la Virgen. Yo creo que pues todos los larenses están muy emocionados de verla, así sea en la forma virtual, aunque aquí en otros estados, aquí en Caracas, en otras ciudades, bueno, no se pueda ir hasta Barquisimeto. Podemos presenciarlo a través del canal de YouTube de la arquidiócesis, como ya hemos dicho, a través de sus redes sociales y por supuesto, Globovisión también ha llevado detalles de toda esta cobertura maravillosa y que seguimos haciéndolo acá desde la tizana. Y como decimos, a pesar de la pandemia, nuestro equipo Globovisión se mantiene allí para llevar todos los detalles, quizá en un despliegue como cada año por la situación, para evitar los contagios, pero aquí estamos, siempre para poder apoyarlos y que ustedes en casa puedan tener todas estas imágenes, toda la celebración y puedan comentarnos a través de las redes sociales. Esperamos todavía que nos envíen sus comentarios, sus peticiones para nosotros leerlas en vivo. Ya tenemos algunas por allí, las estamos pudiendo acumular para leerlas todas al mismo tiempo, pero ya lo saben. Arroba la tizana que ve en Instagram y les dejamos colgados una fotografía para que nos puedan escribir. Allí esperamos todas sus peticiones, las leeremos acá en vivo para que así, bueno, agarre como más fuerza ese deseo, esa petición. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más de la tizana. Les dejamos con estas imágenes de la Catedral de Barquisimeto. Barquisimeto.